Hola, como había dicho en el video donde te mostré los bastiones de Minecraft 1.16 Estos bastiones tienen un secreto que radica básicamente en su estructura Le he preguntado a los suscriptores si querían que suba ese video Y claro, dijeron que sí Así que en este video vamos a hablar sobre el tesoro oculto dentro de los bastiones de Minecraft 1.16 En este video vamos a descubrir la cámara del tesoro secreta y oculta de acá de mi amigo Piglin ¿Qué pasa, eh? ¿No querés que hable sobre el tema, no? ¿No? Tienen un secreto, tienen un tesoro oculto en esos bastiones Y en este video lo voy a mostrar Así que, lo siento, porque sin más dilación ¡Ay, no las! Lo siento, sin más dilación Comencemos Bueno, aquí estamos en un bastión Bueno, está medio oculto el bastión Acá está El bastión está incrustado en la estructura propia del Nether Siempre que veamos un bastión así Es muy difícil entender su estructura Porque su estructura está, evidentemente, diseñada fragmento a fragmento Pero como la estructura está tan, comillas, tañada, comillas Y lo generan tantas partes distintas La verdad que no parece que tenga un sentido Pero sí tiene un sentido Así que vamos a ver el desglose de todo un bastión En un mapa de pruebas Para que puedas entender en la perfección el secreto de los bastiones Aquí estamos en un mapa de pruebas Un mapa donde tenemos desglosados los bastiones de punta a punta Cada una de su estructura que parece generada al azar En realidad no está generada al azar Sino que están interconectadas todas estas piezas Y esa interconexión genera bastiones únicos Pero ese bastión único se ve afectado por la semilla donde se vaya a generar Ejemplo Un lago de lava podría romper un pedazo del bastión Una grieta en el Nether podría hacer desaparecer O cortar a la mitad una de estas estructuras Así que repito Los bastiones generados de forma procedural Que en teoría son bastiones que son generados totalmente al azar En realidad no lo son Son pedazos fijos de estructuras varias Que se interconectan como un ropecabezas Pero se ven afectados por la semilla donde van a ser establecidos Espero que me haya seguido goloso goloso Ten en cuenta del sabor Que es este mapa un desglose de todas las piezas que generan los bastiones Quiero aclarar que este mapa no es mío Es del youtuber SlimeDlim No sé pronunciarlo SlimeDlim Algo así o slime No lo sé Te dejo el enlace de su canal debajo en la descripción Para que lo puedas golosear Y puedas descargar este mapa si lo deseas Y como te decía aquí tenemos todo desglosado punto a punta Y claro Un bastión se genera con cuatro estructuras Claro estas cuatro estructuras tienen un montón de variantes Pero son solo cuatro y te las quiero mostrar Una es esta Los puentes ¿verdad? Aquí están los puentes Los puentes Los establos Las salas del tesoro Que esto es de lo que vamos a hablar en este video Y las unidades de vivienda Por ejemplo si venimos a unidades de vivienda Podemos ver esta estructura que habíamos visto en el video anterior Era el primer video de los bastiones Si no viste el video de los bastiones donde te presento La estructura de un bastión Te la voy a dejar en la descripción para que también lo puedas ver Y bueno mira Mira este ejemplo muy práctico Aquí tenemos Goloso Esta estructura con Netherwart Que habíamos hecho la aclaración que ya no es necesario una fortaleza para conseguirla Pero como se genera así Se puede generar así Entonces tú dices Claro Vengo Y en este bastión hay menos Netherwart Que en el anterior Que generación al azar Y en realidad no Son diferentes piezas de rompecabezas Que se interconectan Generando una sensación de azar Este se genera distinto Y todos tienen Su cofre con luz Goloso Ahora las unidades de vivienda Se pueden generar de diferentes formas Estructuras que si prestas mucha atención Vas a saber reconocer de los bastiones que te he mostrado O que vos ya hayas visto en tu survival Ahora Esta es la estructura de una sala del tesoro Y esta es la estructura de una vivienda Todo esto conectado entre sí Donde empieza una vivienda Y donde continúa una sala del tesoro Es realmente muy difícil de averiguarlo Muy difícil de verlo Esta estructura Si que la vas a poder distinguir a partir de ahora Como una sala del tesoro La estructura que aparece al principio Donde tenemos el nuevo spawner De Minecraft 1.16 Porque hay un nuevo spawner No sé si sabías Que es este Un spawner de MagmaQ Mira como lo brinda todo Entonces cuando veas eso Vas a decir Ok Eso es una sala del tesoro Cuando veas esto Lleno de oro Una pequeña habitación Un pequeño recoveco Vas a decir Ok Ahora por el video que vi de Miguel Gamer Voy a reconocer esa estructura Y estoy parado En una sala del tesoro Ok Pero por ejemplo Este fragmento También es un fragmento De una sala del tesoro Esto interconectado con aquello Con eso y con esto y con esto No lo distinguís en tu vida Ahora estas estructuras grandes Donde se generan Colos Bricks De Blackstone Si que podría decir Ok Eso distingo Que es una sala del tesoro Porque los demás Son más como con Blackstone Pero quedate con lo que te expliqué Lo interesante es eso Entender que son diferentes piezas Interconectadas con un ropecabezas Afectado por la semilla Donde está Colos Y tampoco los bloques de oro Son gran referencia Porque tú dices Bueno Acá estoy claramente En una sala del tesoro Si me encuentro con esta bestialidad Y esta cantidad de oro Estoy en una sala del tesoro Lo distingo yo Mi prima Y mi abuela en bicicleta Pero claro Acá estamos en una estructura Que no es sala del tesoro Y también se genera Con muchos bloques de oro Pero no sé si prestaste atención A lo siguiente Que es que hace un tiempo En el video Estoy tratando de que vos puedas Identificar a la vista Salas del tesoro En un bastión Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Para qué querés Que yo identifique Salas del tesoro En los bastiones? ¿Qué me trae eso de interesante? ¿Por qué deberías darle like a este video Suscribirme Y acompañarte en los directos De todas las noches? ¿Por qué? Te callé el spam Rico, rico spam Bueno, sencillo Porque cuando entiendes Que se generan Cuatro tipos de estructuras Diferentes en los bastiones Entiendes que los cofres con loot Cambian según la estructura Ejemplo En la estructura establo Es en la que menos cofres Puede aparecer Pero aquí hay un secreto mayor Y en esto radica todo el video Que es que La estructura puente La estructura establo Y la estructura unidad de vivienda Comparten una línea de loot Una línea de botín En los cofres Pero Las estructuras Salas del tesoro Tienen Una tabla de botín Distinta Al resto del bastión ¿Estás entendiendo dónde voy? Pero espera que hay un poquito más La tabla de botín De esta estructura Es la más interesante De todo Minecraft No hay estructura En todo el juego Que se le compare Al valor Que tienen Los cofres En este lugar La sala del tesoro Guarda exactamente eso Un tesoro Para que tú lo encuentres Un baúl Que va a parecer Igual que cualquier otro baúl Obviamente el cofre No va a brillar Obviamente el cofre No va a tener nada distinto Pero este cofre Puede contener Cosas mucho más valiosas Que cualquier otro cofre En Minecraft ¿Me estás siguiendo? Vamos rápidamente A un bastión Ahora que ya viste La primera parte del video Puedes llegar a reconocer Ciertas estructuras Por ejemplo Esto es un establo Recordá que los establos Es la zona donde Menos frecuentes Son los cofres Y estos cofres Son los cofres Ordinarios de los bastiones Que igualmente Tienen buen loot En este caso Pues no es muy bueno Mira Pero claro No te sorprende Ahora vos ya conoces El tema del loot Separado por habitaciones En los bastiones Gracias al video De Miguel Gamer Claro que sí Vamos a seguir Entonces venimos por acá Y decís Ok Oxidona que llora Oxidona llorona Hermoso Gran traducción Bueno el pattern Está muy bien Cadenitas 50 sombras de Minecraft A tope Ok Estamos en el techo del Nether Y adelante nuestro Vamos a generar Un lindo lindo bastión Bien Tenemos un bastión En el techo del Nether Espera 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 Que vamos a generar otro Que tanto Si los bastiones Son gratis para nosotros A ver Los generamos aquí Ok Ya estaría Tenemos dos bastiones En el techo del Nether Bueno esto no va a venir Muy bien para analizarlos Ahora que entendemos Más o menos Cómo pueden ser Las estructuras De un bastión Podemos ver que esta es Una unidad de vivienda ¿Te acordás que vimos Exactamente esta estructura? En el otro bastión Vamos a buscar La misma unidad de vivienda Y mirá Se generó de otra forma Interesante Creo que he generado Una cantidad muy bestia De bastiones En el juego Todo esto para mostrarte De las diferentes posibilidades De armado de estructuras Buscando salas del tesoro Dado que Las salas del tesoro Tienen los cofres más valiosos De todos los bastiones Por ejemplo Si nos vamos al mapa de prueba Podemos ver de forma clara Que cofres se genera En cada lugar Por ejemplo En la estructura puente Vamos a buscar cofres Aquí podemos ver cofres Del contenido El contenido está muy bien Tenemos el nuevo pattern Tenemos Blackstone dorada Tenemos las nuevas cadenas Oxidiana Fliches espectrales Ballestas Un buen loot Y en establos Exactamente igual Acá tenemos un cofre de establo Como podés ver Tampoco es muy interesante Al menos que prestes atención Y hayas visto que esto Es un bloque de nederita Escombros en stralo Pero bueno Que es lo especial De cada tabla de botín Y que lo hace muy especial A la sala de cofres Exactamente esto En la estructura puente Vas a poder encontrar Cosas como magnetita Pepitas de oro Cuero Flechas espectrales Bloques de oro Cascos Armadura Y herramientas de oro Mientras que En los establos Vas a poder encontrar Cosas relacionadas Con la alimentación Da la sensación De los hoglins O al mismo hoglins Metido dentro del cofre Porque vas a poder Encontrarte chuletas De cerdo crudas Cocidas Vas a poder encontrarte raíces Arena de almas Nilium Hongo carmesí También cuerda Cuero Sillas de montar Que son muy interesantes Si estás acá en el neder Y querés montar Un buen strider En las unidades de vivienda Vas a poder encontrarte Escombros antiguos Asestrales Nederita Obsidiana que llora Libros encantados El nuevo pattern El nuevo disco Bloques de hueso Etcétera Pero aquí En la sala del tesoro El botín es completamente distinto Porque te vas a poder encontrar Y escúchame muy bien Bueno te hablo así ¿Estás listo? Diamantes Escombros antiguos Oxidiana Blackstone dorada Bloques de oro Lingotes de oro Y de hierro Pero además Armaduras completas Espada de nederite Encantadas Espada de nederite Encantada Al azar Lingotes Ya hechos de nederita Que te quedas Loquísimo Algo interesante Que me llamó mucho la atención Es que estas piezas Y las piezas también De otros cofres Aquí en el neder Las podés llegar a encontrar Dañadas Curioso ¿Verdad? Ahí está Y veamos esto en ejemplos Porque una cosa es decirlo Y otra cosa es que pase Si venimos a este cofre De sala del tesoro Podemos encontrar Mirá Fragmento de nederita Interesante Aquí Fragmento de nederita Dos fragmentos de nederita Dos de doce Aquí Mirá Un pantalón de nederita Ya completo Aquí Botas de nederita Y mira lo interesante Podemos ir Reseteando la estructura Mirá Diamante Escombro de nederita Espada de nederita Encantada Con mending Jodeme Acá mirá ¿Ves lo que te decía? Míralo bien Fijate Que está desgastado Ojo con eso Reseteamos Lingote de nederita Listo para usar Esto es hermoso Buah Está rotísimo Bueno Ok Bueno Interesante Buah Protección 3 Pantalón de nederita Que roto eh Como puedes ver Todos los bastiones Tienen sala del tesoro Una sala del tesoro Que ahora entendés Que existe Podés reconocer Algunas si la vieras Y entendés Que el cofre Tiene un loot Especial El loot Más valioso De todo el juego Cofre con un botín Distinto Diferente Que lo hacen A los bastiones Las mejores estructuras En lo referente A lo que te podés encontrar En los cofres Además de ítems Exclusivos Como el patar De piglin O el mismo disco musical Esto Ha sido todo Sobre el secreto De los bastiones De los piglins El tesoro escondido Oculto Que tienen los bastiones En su interior Serás capaz de encontrarlo Si es así Te invito a que me dejes Una foto en twitter Así yo le hago Un buen retweet Cuando encuentres Una sala del tesoro Y encuentres Y me muestres Que tesoro encontraste En la misma Te dejo mi twitter En la descripción De este video Y Si quieres más Sobre minecraft 1.16 No te olvides De reventar el botón de likes Además Te espero En el directo De esta noche Estamos todas las noches En directo No importa cuando veas Este video Siempre A la noche Estoy en directo En este canal Pasate goloso golosa Que te voy a saludar Personalmente Ok Palabras de caballero Goloso Y si es primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y que cuando lo hagas Lo hagas con Campana Porque si lo haces en campana Youtube no te avisa Cuando subo videos No tiene ningún tipo de gracia Ni de lógica Ni de sentido Suscribirse a un canal De minecraft A un canal de youtube Cualquiera Para que nadie te avise Ni cuando haya un directo Ni cuando haya un video No tiene sentido Sé una persona inteligente Y de bien Una persona sensata Y suscríbete ahora A este canal Y utiliza la campana Yo sin más Me despido Espero que este video Te haya gustado Y nos vemos En la siguiente review O en el siguiente gameplay Abrazo Miguelero Y si Chau chau Delincuentes del sabor No tiene ningún tipo de lol No tiene nunca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.